Familia, amigos, conocidos de Dios, que gusto que estén aquí en su comunidad ¿Cuántos ya vieron la película de Marilyn Monroe? Creo que es una biografía de Marilyn Monroe ¿Qué anda viendo Pastor? Bueno, yo mínimo les digo lo que veo Además, ¿cuántos ya la vieron? Ni la han visto, ni la van a ver Porque se estrena hasta, se estrena creo en septiembre Es de Netflix, lo que yo vi fue el trailer de esta película que se va a estrenar en unos meses Y es la vida de Marilyn Monroe, tal vez debí haber empezado por ¿Quién conoce a Marilyn Monroe? Bueno, los demás, ¿qué podía esperar, verdad? Si no saben qué onda con Marilyn Monroe Bueno, para quienes no saben quién es Marilyn Monroe Es como juntar a Shakira, Paquita del Barrio y a Olga Briskin, todas juntas Y potencializadas a la un millón Era el símbolo sexual de por allá de los, yo creo que setentas ¿Sesentas? ¿Sesentas? Sí, ya no me acuerdo Era, bueno, de hecho Marilyn Monroe es interpretada por una actriz mexicana A pedida de armas, así la actriz Y está muy bien la película, por lo que vi en el trailer Se ve muy interesante, yo creo que la voy a ver Chance para nuestra serie de bazar de película Pero lo que me llamó la atención del trailer y de la vida de Marilyn Monroe Eran ciertas frases que aparecían en el trailer Una de estas frases era esta La mujer más deseada de todo el mundo Y era literal Todos los hombres, porque Chance esta mujer Todo el mundo deseaba a esta mujer Era un ídolo, era un símbolo sexual Y lo que me llamó la atención es que a la vez que todo el mundo la deseaba Ella misma se odiaba Y de hecho lo dice en el trailer Ella, de hecho se suicidó Tener esa fama Tener todo ese reconocimiento Tener a todos los hombres arrastrando la cobija por ti Y suicidarse Y ella lo dice en el trailer, dice Yo me odio Odio la imagen de Marilyn Monroe Desprecio la imagen de Marilyn Todo el mundo amándola y ella odiándose Desprecio, odio, la imagen Y no estamos muy lejos de Marilyn Monroe Lamentablemente muchos vivimos por una imagen Y mis amigos, vivir por una imagen cansa Agota Desquicia Termina matándonos ¿Saben qué? El alma Lo que acaba Con lo que acaba la imagen Es con el alma Vivimos sin alma Sin conocernos Sin saber el propósito Que Dios tiene para nuestras vidas Sin experimentar su amor Eso de que No experimentemos el amor de Dios No es porque Dios no exista Es porque no vivimos por el alma Vivimos por una imagen Y para quienes dudan De lo que les estoy compartiendo Permítame leerles ¿Qué les parece si leemos todos juntos Estos dos versículos? Son dos versículos Mis amigos Les va a servir de ejercicio Que se pongan de pie Será todo el ejercicio Que hagan en la semana Lean conmigo ¿Qué les parece si leemos fuerte A una voz? Estos solo son dos versículos Que están Si tú no traes Biblia Venimos preparados para ti La tenemos en la pantalla Dice Una ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Una Dos Tres Y a todos Les decía Si alguno Quiere seguirme Niéguese A sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Pues ¿Qué provecho Obtendrá un hombre Si gana el mundo entero Pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre A cambio de su alma? Padre Tú nos creaste con un alma Y la intercambiamos por una imagen Y todavía nos preguntamos ¿Por qué Me siento así? Tal vez solo Agotado Aislado ¿Por qué me siento Así? Y en el nombre de Jesús Venimos a ti Pidiendo que Que tu espíritu Sea hoy Hablándonos Sea enseñándonos Llevándonos De regreso a ti Para no solo Recuperar nuestra alma Sino todo lo que pensaste Para mí Y para ti En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Cuántos pueden dar un aplauso Aquel Que nos ama Con todo el alma? Pueden sentarse Muchas gracias Familia Que bueno verles Dios nos ama Con todo el alma ¿Sabían que no podemos amar Sin el alma? Me llama la atención Que Dios no nos negó nada Nos dio lo mejor Y lo que más necesitábamos Nos dio a Jesús Pero Yo sigo negándole En lugar de negándome Y aparte regándole Por todos lados Y creo que aquí Lo que Jesús nos dice De que perdemos nuestra alma Por ganar el mundo Es lo que está detrás De el por qué Muchas veces Vivimos Un tanto complicados Hemos preferido Ganar el mundo Que ganar nuestra alma Por ganar el mundo Hemos perdido nuestra alma Por seguir al mundo Ya nos seguimos a Jesús ¿No les parece Que es un mal intercambio? Y el problema De vivir sin alma Es que Será tan difícil Que tú y yo Nos conozcamos No sabremos Quienes somos De donde venimos De donde vamos Sin conocernos Es muy probable Que tú y yo Vivamos Por lo que otros Digan Quieran Pidan De nosotros Y no por lo que Dios Quiere Pide Y quiere De nosotros Es fácil Que vivamos Por nuestras reacciones En lugar de vivir Rendidos A Dios Y platicamos La semana pasada Esto de las reacciones Que No son a veces Tan comunes Que Conocemos más A alguien No por sus acciones Sino por sus reacciones Conocemos más A alguien No por sus acciones Pensamos Que Son sus acciones Quienes Nos dicen Quienes son Las personas Pero son sus reacciones Las que nos dicen Quien realmente Son Y en la iglesia Me he encontrado Cantidad de reacciones Yo pensaba Que en la iglesia No iban a reaccionar Pero a veces Resulta que reaccionan Igual que la gente Que no cree en Dios No más que Lo hacen en el nombre De Dios Pero reaccionan Igual Que los que No creen en Dios Recuerdo la ocasión En que Hace ya Algunos años Coincidimos Una persona Y yo En llegar juntos A la misma hora A este sagrado lugar Y nos encontramos Justo en la entrada Nos encontramos Un gato Negro Pero no solamente Era un gato negro Que quería Ser parte del culto Era un gato Era muerto Y me han insultado Me han Gritado Recuerdo la vez La primera vez Que me insultaron No pude dormir ese día Pero nunca me habían Maldecido Nunca me habían Tratado así Ese día Esta persona Empezó a gritar Maldito Maldito Yo dije ¿Y ahora qué hice? Maldito Me dice Maldito Está este lugar Pastor Esto que dejaron Aquí De este gato Muerto Es obra de hechicería Yo le dije Hermana Mejor Ayúdeme A limpiar Vamos a A recoger Este gato Que ya vamos A empezar Y no sé Si se fue Dio la media vuelta Y se fue No sé si se fue Porque le pedí Que me ayudara A limpiar O porque pensaba Que si estaba Maldito Este lugar Y ya no Regresó Yo le digo A mi hermana Que estamos Mejor que nunca Que ese gato Negro No se hizo Nada Y recuerdo La ocasión En que dejé De usar Corbata Y hasta me atrevió A usar Un pantalón Con hoyos Una persona Se acercó Y me dijo Pastor Perdón Ya no puedo Decirle Pastor No se le puede Decir Pastor A una persona Que ya no usa Corbata Así me dijo Dije ¿Qué tiene que Ver la corbata Con que sea Pastor Donde Donde las venden Para yo Entonces Comprarme una Especial Pero lo que Lo que más Me ha llamado La atención En estos años De Ser insultado Ya les conté De la ocasión Que una persona Pasó Y me empezó A decir de cosas Esas ya no se las voy a decir Pero Las veces En que He visto Las reacciones De las personas Con esto De Dios Recuerdo Una ocasión En que Me robaron Mi celular Justo Mientras Predicaba Tú puedes Decir No es posible Pastor Uno viene A la iglesia Con gente buena Y le roban Y no solamente A usted Se lo roban ¿Cómo es posible Pastor? Era un Samsung Nuevo En aquel tiempo Cuando los Samsung Empezaban A jalar mercado Y ciertas personas No Pastor ¿Cómo es posible? Ahorita vamos a ver Que no salga nadie De aquí Vamos a revisarlos Y Yo En ese tiempo Ya había estado Tratando con mis reacciones Y le dije Señor ¿Acaso tienes que hacer esto Para que yo me dé cuenta De la profundidad De De las reacciones Y De mi mal ¿Acaso necesitas hacer esto Para que yo empiece A tratar con Todo esto que sale Con este huracán Que se está revolviendo Dentro de mi Al saber que un Incrédulo O chance Un hermano Se llevó mi celular Era nuevo Señor Era Samsung Lo usaba Para predicar Tu palabra Señor Yo estaba ahí Quejándome con Dios ¿Cómo es posible? Soy tu siervo Y en la misma iglesia Me roban El celular ¿Pero será acaso Que me quieres enseñar Algo? Señor Al poco tiempo Al poco tiempo Me regresaron El celular Y dije Señor No entiendo Bueno Al final de cuentas Es tu celular Tú me lo diste Señor Mejor En lugar de reaccionar Mejor quiero Renunciar Ya a ese celular Señor Yo sé que tú Tienes cosas mejores Y al poco tiempo Me regresaron El celular Las personas Que me regresaron El celular Me dijeron Se lo traemos Pastor Porque el ladrón No ha podido dormir Desde que se lo robó Yo dije ¿Acaso Dios Le llama por las madrugadas Ahora que tiene Mi celular? Ha de ser eso Es que era mi celular Ahora Le está marcando Y es en la madrugada No sabe Esa persona Y recuperé Mi celular Yo ni siquiera Fui a presentar Una denuncia No les dije Hagamos algo Con esa persona Que se lo llevó Ya no Hagamos filtro En la entrada Señor Y regresó Pero tal vez Todavía Yo sé que Mientras esté En esta carne En algún momento Tal vez haya cosas Que todavía no Experimente Tal vez haya cosas Que todavía no pruebe Tal vez haya circunstancias Que todavía no Conozca Que me hagan Aún reaccionar Pero Algo que sé Es que Sé que En lugar de reaccionar Puedo Renunciar Puedo rendirme Aquel que Todo lo sabe Todo lo entiende Y que Aún puede hacer De mi pérdida Ganancia Quiero compartirles Brevemente Un pasaje En donde Jesús Nos habla Acerca de Las veces Que nos mienten Nos roban Nos explotan Nos abusan Y como Debiera de ser Nuestra reacción Y que dice Nuestra reacción De quien Realmente Creemos ¿Cuántos están listos Para un poco De palabra? ¿Cuántos están listos Para un poco Del evangelio De Dios? Veamos Yo te animo A que Traigas tu Biblia Va a ayudarte A conocerla Un poco más Y si no La traes Aquí Está en la pantalla Pero la pantalla Es para los invitados Si tú traes A un invitado No esperamos Que traiga Biblia Por eso ponemos Los versículos En la pantalla Inviten a alguien No vas a tener Que traer tu Biblia Le puedes decir Aquí vamos a darte Todo lo que necesitas Todo lo tenemos Preparado para ustedes Dice Jesús Es Jesús Quien nos da Esta porción Del evangelio Jesús está hablando Y Jesús nos dice Otra de las enseñanzas De Moisés El autor de la ley Quien nos dio A los diez mandamientos Fue esta Si alguien Te saca Te saca un ojo A otro También A él se le sacará Un ojo Si le rompe Un diente También A él Se le romperá Un diente Ojo por ojo Así debe de ser Pastor Nada que Abrazos Y no balazos Puras tonterías De ese presidente Ojo por ojo Diente por diente Que se sometan Los rebeldes Vamos a acabar Tuertos Todos Tuertos Chimuelos A donde vamos a llegar Si nos tratamos así No muy lejos Otra de las enseñanzas De Moisés Pero yo les digo Yo les digo No resistan Al que les haga mal No resistan Al que les haga mal Si alguien Te da una bofetada En la mejilla derecha Vuelvele también La otra No resistan No está diciendo Jesús Que no se defiendan Escuchen esto Porque a veces Confundimos Dice Jesús No resistan No se venguen En aquel tiempo Alguien podía llegar Y darte una cachetada Como una provocación No porque Te estuviera Afectando En alguno De tus bienes Sino porque Te conoce Y quiere hacerte Caer En alguna provocación Para desacreditarte En algún tipo De situación Que estuvieras viviendo Era una costumbre El ofenderte Así Tal vez hoy Escuchamos Un poco más De esto Con cosas Que por ahí Se dicen En las redes Y es como Y es como nos Cacheteamos Unos a otros Diciéndonos Cosas En las redes Y dice Jesús No es que no te Defiendas Cuando sea necesario Defenderte Y proteger A los tuyos Hazlo En otros pasajes Lo podemos Encontrar Pero cuando Te quieran Provocar No te Defiendas No resistas Pero muchas Veces Mis amigos Tú y yo No sabemos Cuál Cuando es una Y cuando es otra No sabemos Si estamos Protegiéndonos O estamos Defendiéndonos O Y yo creo Que en muchos Se debe a que Nos es difícil Distinguir Entre lo importante Y lo más importante No resistan No se venguen No No se Dejen llevar Pues Si alguien Los acusa Ante un juez Y quiere Quitarles La camisa Denle También El abrigo Llévatelo Ándale Pues Pero no No hacemos Eso ¿Verdad? Te voy a quitar Hasta los calzones Desgraciado ¿Cómo que Te quieres Llevar mi camisa? Y ahí andamos Peleándonos Como Verduleros Iba a decir Verduleras ¿Verdad? Pero yo respeto A las mujeres Ahí andamos Agarrándonos Del chongo Y discutiendo Y A veces Los cristianos Son más conocidos Por estar Discutiendo Y peleando Por todo Que porque Los gays Que porque Las Cosas Que hacen Y discute Oye No tienes Ni tiempo De compartirles Ni mostrarles El amor De Dios Con tanto Alboroto Que haces Hermano Si un soldado Los obliga A llevar Una carga Por un kilómetro Tú Tú Llévale Dos kilómetros Pero ¿Cómo es posible Pastor Que diga eso? Están abusando De nosotros Y me he dado cuenta De esto Mis amigos Esto cuánto Me ha ayudado No es lo que Me están haciendo Escucha esto Porque esto Puede cambiar Tu vida Para bien Y tal vez Nos ayude Ya a no reaccionar El problema ¿Saben cuál es El problema De fondo? El problema De fondo Es que Reaccionamos El problema De fondo Es que Ya no Pensamos Jesús Quiere ayudarnos En el fondo Con estos ejemplos Dios quiere ayudarnos A que tú y yo Tratemos Con nuestras reacciones ¿Cómo darme cuenta? Señor Me estás haciendo Un favor Gracias Ahora me doy cuenta De las reacciones Que tengo Que trabajar Me doy cuenta De esto hondo Que traigo Está tan arraigado No es lo que Me quieran quitar Es esto que Está tan arraigado En mí Mis amigos No es lo que Nos quieran Escuchen esto No es lo que Te quieran Quitar Es lo que Tú no quieres Entregar Mis amigos Cuando tú y yo Vivimos En nuestras emociones En nuestras reacciones A la defensiva Y prendiéndonos En cualquier Herbor Es probable Es probable Que no sea Lo que Te hayan quitado Tal vez sea Lo que Esté arraigado En ti Que tú No quieras Tratar Amigos No es lo que Nos están Haciendo Escucha esto No es lo que Te están haciendo Es lo que Dios quiere Hacer en ti No es lo que Te están Haciendo Es lo que Dios quiere Hacer en ti Pero por lo que Te están haciendo Tú no te das Cuenta de lo que Dios quiere Hacer en ti Y lo que Pasa es que Vamos de Pleito En pleito Vamos de De enojo En enojo Vamos de Prisa en prisa Vamos de Preocupación En preocupación Porque no Tenemos tiempo Para lo que Dios quiere Hacer en mí Por lo que Otros están Haciendo De mí Y perdemos La increíble Oportunidad De cambiar Porque no son Nuestras reacciones Las que dicen Quienes somos No son nuestras Acciones Las que dicen Quienes somos Son nuestras Reacciones Aunque estamos Acostumbrados De verdad que sean Nuestras acciones Las que dicen Quienes somos Porque estamos Queriendo ganar El mundo No ganar Nuestra alma A quien les Pida prestado A quien les Pida algo Dénselo A quien les Pida prestado Préstenle Yo lo que He hecho Mis amigos Porque No voy a estar Así como que Después ya Me van a conocer Como el Prestamista No hay Préstame Lo que he hecho Es esto Me piden prestado Y les digo Sabes Me piden por ejemplo Cinco mil Les digo Claro Pero nada más Tengo Quinientos Les doy Quinientos De hecho Ni me los Des Te los doy Piden cinco mil Les digo Claro Pero no tengo cinco mil Tengo quinientos Y te los regalo Cualquiera persona Que me pida algo Le digo Híjole No tengo eso Pero tengo esto Y te lo regalo Esa ha sido Mi estrategia Cada vez que me piden Cada vez que me piden Prestado Ok No tengo esto Pero Es lo que Cuido Cuido más Es algo que quiero Que escuchen Mis amigos Cuido más Mis reacciones ¿Saben a qué Más le temo Mis amigos? No le temo A que me quiten No le temo A que me roben No le temo A que me pidan Prestado No le temo A que algo me pase ¿Saben a qué le temo? Le temo A mis reacciones Lo que más Le temo Es a mis reacciones Todo esto de Todo esto de Da Y al que te pida Tú Préstale Y Todo esto que Jesús Nos está diciendo Cuando lo estaba leyendo Me trajo Me trajo a la memoria La vida de José Entonces sí Conocen la vida de José Tal vez lo conozcan Como José el soñador Este Este hombre Es increíble De hecho pueden leer Su vida en su casa En Génesis del capítulo Treinta y cinco Al capítulo cincuenta Van a encontrar La historia de José Es una increíble historia Y en esta historia Ustedes van a encontrar A una persona Que Fue vendida Por sus hermanos Primero lo secuestraron Después vendieron A José Como esclavo Fue esclavo En la casa de Potifar En la casa de Potifar Él fue muy buen empleado La mujer de Potifar Lo quiso engatusar Y resulta que Le echó la culpa a José Lo mandan a la cárcel Está años en la cárcel Y algo que me llamó La atención Mientras leía La historia de José Ustedes pueden leerla Génesis treinta y cinco Al cincuenta Increíble historia Es que Vez tras vez En la escritura Se repite Y Dios estaba con José Y Dios estaba con José Y Dios estaba con José Y yo decía Para que fregados Eso me ayuda Y que De que me sirve Que Dios esté con José Si a José Le va de mal en peor Y Dios estaba con José Y a José le iba peor Y Dios Yo decía Para que No me ayudes tanto Dios De hecho Se me hace que Tú me estás trayendo La mala suerte Ya no quiero Que estés conmigo No sé Desaparecete Pero decía Y Dios estaba con José Y yo decía Para que Para que decir eso Si José va de mal en peor Y de mal en peor Y ya no es falta Que un perro lo orine Para que Y Dios estaba con José Y esto Cuando lo estaba leyendo Mis amigos Fue como si Como si el sol Resplandeciera En un día nublado Así fue Como se iluminó Mi día Así como si Dios Me hablara No es que Dios Nos hable Si te han dicho Que Dios Le habla a alguien O que Dios me habló Dile ok Aléjate lo más pronto posible ¿Saben por qué Dice Que Dios Estaba con José Eso está increíble Eso está increíble No porque Fuera a cambiar Su situación Dios estaba con José Eso está increíble Porque José A pesar De que lo vendieron Sus hermanos Y estaba como esclavo En casa de Potifar Dios estaba con José Aun y cuando En casa de Potifar Lo infamaron Y fue a dar a la cárcel Y estuvo En el fondo De la cárcel Aun En esas situaciones José No reaccionó José Se rindió Dios ¿Sabes cómo puedes saber Que Dios está contigo? Cuando ya Tus reacciones No te dominan Cuando la rendición Es lo que te Amigos ¿Sabes por qué Es tan importante No reaccionar? Porque cuando tú Reaccionas A lo que otros Te hacen Eso Dice Que otros Tienen control Sobre ti Las reacciones Dicen Cuanto Alguien Te está Controlando Y cuando tú Ya no reaccionas A lo que alguien Te pueda hacer A lo que la vida Te pueda tener A lo que las situaciones Te puedan traer Cuando tú Ya no reaccionas Ya no reaccionas Te rindes ¿Y cómo fue que se rindió José? Porque cuenta Que José Adoraba a Dios En todo lo que hacía Todo lo que hacía Ok Me van a poner De esclavo Voy a ser El mejor Esclavo De todo Egipto Y que lo nombran Administrador De la cárcel No podían hacerle Nada a José Porque José Lo devolvía Al cien por uno Le quitaban Él daba más Lo ponían a barrer Él se ponía A limpiar Él se ponía No podían hacer Nada con José Porque este José Todo lo devolvía Mejor Todo lo hacía Mejor No podían Tratarlo tan mal Como para que se Desanimara Como para que ya Renunciara Porque José Lo hacía mejor Se entregaba más Servía mejor Amaba más Adoraba mejor Dios Estaba Con José Porque José No reaccionaba Se rendía Han oído Dice Jesús Han oído Que la ley dice Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Eso es lo que han oído Es lo que les enseñaron Ama a tu prójimo Amate a ti mismo Amate más Odia a tu enemigo Pero yo Les digo Ama a tus enemigos Ama a tus enemigos Ora Por los que te persiguen Ay pastor Yo no oro Ni por mí Ora voy a estar orando Ni por mis amigos Ahora voy a estar orando Por mis enemigos Recuerdo la vez Que me defraudaron Por tres días No pude dormir Mis amigos Tres días No pude dormir Y no pude pensar Más que Hacer algo Con esas personas Y fue cuando Este versículo Cobró tanto sentido ¿Saben por qué Dios nos pide Orar por nuestros enemigos? Porque es la manera Escucha esto ¿Saben por qué Dios nos pide orar? Porque es la manera En que tú ya no piensas Tanto en ellos Con esto Tú ya Valió que hayas venido ¿Sabes por qué Dios nos pide orar Por aquellos Que nos caen mal Que no soportamos? Porque es como Tú ya no piensas Tanto en ellos Y piensas más En Cristo Y lo que Él ha hecho por Y para ti Que aún y cuando Tú fuiste Un pecador Aún y cuando Somos pecadores Aún y cuando Nos revelamos En contra de Dios Aún y cuando Ofendimos a Dios En palabra En hecho En obra En cuantas cosas Pudimos imaginar Aún y cuando No cumplimos Nuestras promesas Aún y cuando Somos pecadores Dios murió Por nosotros Dios nos reaccionó Ay no es posible Contigo Hasta cuando Vas a cambiar Dios nos reaccionó Con nosotros Con nuestro pecado Mandándonos al infierno Él murió Por nosotros Él tomó Nuestro pecado Él pagó Nuestro pecado Yendo a la cruz Así fue Como reaccionó Dios con nosotros Porque yo no Habría de reaccionar Mejor con otros Es cuanto me ha ayudado Orar por ellos Ya, ya, ya Se me va la fijación Y no estoy pensando Tanto en ellos Ahora pienso Más en Dios Y saben Mis amigos Que prefieren Que prefieren Que sea Dios Que sea Ese fulano Hijo de tal cual Que les pague O que sea Dios Quien les pague Que prefieren Que prefieren Que sea ese Hijo De su mamacita linda Que me pague O que sea Dios Quien me pague ¿Qué me refiere? ¿Saben? Les creería Si no estuvieran Enojados Si no estuvieran Tristes Apachurrados Yendo por la vida A ver a quien le cobro Así vamos por la vida Mis amigos Viendo quien me paga Es por eso Que la gente reacciona Si alguien se le atraviesa Ya lo quiere matar Alguien le puso mala cara Ya quiere Denunciarlo Ya quiere demandarlo Alguien le hizo esto Ya, ya me quiero Ya ando en modo venganza ¿Por qué no he sido A la iglesia? Es que híjole Me debe tanta gente No tengo tiempo Para Dios Mientras No cobre mis cuentas Pastor ¿Sabían que por eso Estamos cansados? Y agotados Porque a todos Le queremos cobrar A todos queremos Ponernos en su lugar A todos les queremos Decir que está bien A todos les tenemos Que decir lo mal que andan Híjole Eso es desgastante No Esto de juzgar Es un deporte nacional Dice Jesús De esta manera Oras por tus enemigos Amas a tus enemigos Vean esto Esto está increíble Si tú has pensado Que Jesús es una fábula Es porque no has leído Su evangelio O lees demasiado Caballo de Troya Lee esto Esto si fue verdad Caballo de Troya Es una fantasía Lee esto Dice Jesús De esta manera Vean esto Porque yo pensaba Que los cristianos Se conocían Porque cantaban bonito Los cristianos Los cristianos se conocían Porque predicaban con fuego Los cristianos se conocían Porque iban a conciertos Los cristianos se conocían Porque oraban mucho Yo pensaba eso Pero vean lo que dice Jesús Los cristianos se conocen Vean esto Los cristianos se conocen Por cómo reaccionan No porque tanto saben No porque fueron a un instituto bíblico No porque usan corbata De esta manera Estarán actuando Como verdaderos Hijos De su Padre Celestial Para que reconozcan Porque Me han preguntado Y por muchos años Yo me preguntaba esto Oye Cómo sé Que realmente es cristiano Sobre todo Parejitas que quieren Como que Concretar esa relación Pero como que No están seguras De si esa persona Es la que Dios tiene para mí O están queriendo hacer un negocio Y el otro cuate Parece que Como que a veces No se compromete Y haré negocios Con ese cristiano Pastor ¿Será realmente cristiano? Veo que va a la iglesia ¿No? Y yo en mi ignorancia Les decía No pues Un cristiano Es aquel que Pues va a la iglesia Ahí de vez en cuando No Un cristiano Es aquel que Se sabe de memoria Juan 3.16 ¿Cuántas cosas decía De que era un cristiano? Y me encuentro con esto Un cristiano Es aquel que Responde Al mal Con bien Aquel que No reacciona Aquel que se rinde Uy Jolopastor me hubiera Dicho eso antes Ya estoy bien Comprometido Mis amigos Aún y cuando Estés bien comprometido Si tú Te rindes Oye Si tú te rindes Dios puede hacer Mucho más En ti Que lo que tú Quieres hacer Para él O lo que tú Quieres que él haga Por ti Dice Así se conocen Los verdaderos cristianos Cuando actúan No reaccionando Sino rindiendo Pues él da luz De su sol Tanto a malos Como buenos Y envía la lluvia Sobre los justos Y sobre los injustos Por igual Considera por un minuto Considera ¿Cómo crees Que Dios reacciona Contigo? Considera Como eres Considera Cada quien sabe Como es verdad No tenemos que Especificar aquí Considera Como eres Las cosas Que has dicho Y no has hecho Las cosas Que Has hecho Considera Como ha sido Dios contigo Como ha reaccionado Dios contigo Siendo como somos Siendo como somos Como ha reaccionado Dios contigo ¿Cómo ha reaccionado Ha hecho Como que Diferencia Y Cuando Está lloviendo Lleve en todos lados Menos en tu casa Todos los jardines Se riegan Menos el tuyo La traes conmigo Dios ¿Verdad? Mi milpita Hace tiempo Que no la riegas No ha sido Dios contigo Dice Jesús Para concluir Este pasaje Si ustedes Aman Solo a quienes Los aman Dios no los va a bendecir Por eso Hasta los corruptos Cobradores de impuesto Hacen lo mismo Es que yo si tengo amigos Ay Te vamos a dar un bono especial Porque con tus enemigos Te pones bien mal Hasta los corruptos Imagínense el grupo De personas Que Más mal Les caen ¿Cuántos Dicen los de morena? Los del pan Los pastores Ya digan Sincerense Son los pastores Imagínense El peor Grupo de gente Los que Más mal Te pueden caer Dice Jesús ¿Quiénes dicen? Los de tránsito Bueno Dice Jesús Que ni ellos Están tan mal Si tú dices Que solo amas A los que Te caen bien Si eres amable Solo con los que Son tus amigos ¿En qué? Vean esto Esto está increíble Jesús Por eso yo Lo amo Yo por eso Sigo a Jesús Porque es el único Que me ha ayudado Con mis reacciones Es el único Que provee de todo Filosofía Espiritualidad Todo lo provee De todo me embarré Y seguía Reaccionando Como niñita Desesperada Seguía reaccionando Como niñita Desesperada Dice Jesús Si eres amable Solo con tus amigos ¿En qué te diferencias De cualquier otro Vean esto Que no conoce A Dios ¿Qué demás Hacen ustedes Hasta los que No conocen Le echamos A los ateos ¿Verdad? Ay esos Bandidos Somos buenos Para juzgar A la gente No hombre Esos delincuentes ¿Ya vieron Esos delincuentes? No hombre No estaríamos tan mal Si no fuera Por tanta delincuencia Tanta inseguridad Antes En Morelos Se respiraba Paz Pero ahora Puros delincuentes Puros malhechores Pura gente No es posible ¿En serio Que no eres Igual que ellos? ¿En qué te diferencias De ellos? ¿Qué te diferencias De ellos? Si tú no los amas A ellos ¿En qué te diferencias De ellos Que no aman? Sigue Sigue siendo Igual que ellos Nada más que ellos Aman otras cosas Tú amas otras cosas Ninguno realmente ama Aman lo que les conviene Aman su seguridad Aman su comodidad Aman Lo que no les puedan quitar ¿Qué diferencia Dice? Dice amigos Es por eso Que los no cristianos No creen en Cristo Por los cristianos Los no cristianos No creen en Cristo No porque Cristo No sea verdad Por los cristianos Que tienen Los mismos arranques Que tienen Que tienen las mismas reacciones Que ellos Dicen Ni tú mismo Ni siquiera tú crees Lo que dices creer ¿Para qué quieres Que yo crea algo Que tú ni crees Que yo veo En tus reacciones? ¿Crees que Diciéndome que me voy a ir Al infierno Voy a cambiar? ¿Crees que Diciéndome Que me arrepiento Cuando tú no te has arrepentido Voy a cambiar? Si tú tomas en serio Lo que dices creer ¿Por qué me pides A mí creer? Si tú ni crees Ve cómo te descompones Cuando eso te pasa Mira cómo te pones mal Cuando ya alguien Te hizo esto Y tú dices creer en Dios No quieras jugar Conmigo a tu religión Yo creo en el diablo Pero por lo menos No tengo nada que Ver con Dios Pero no Los ateos No Los malos Los herejes Los delincuentes Esos Partidos Hay que acabar con ellos Pura Chusma ¿Qué diferencia hay Entre ellos Y tú? ¿Qué demás Hacen ustedes? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya fuiste a la iglesia? ¿Pero tus reacciones Son como las de cualquier otro? No estás haciendo nada De Más De modo que Quiero Que hagamos un ejercicio Esta semana Yo sé que Tienen muchas cosas Que hacer Que están muy ocupados Que Quieren ganarse el mundo Pero yo les ruego Esto no les va a llevar Mucho tiempo De hecho Ni siquiera les va a requerir Esfuerzos extras Ni cosas A donde ir Así como que Tengo que ir a un grupo Pastor No, yo no quiero eso Ok, no vayas Tengo que llegar temprano Para servir Ok, no vengas Esto Ni trabajo Te va a costar Vean lo que vamos a hacer Esta semana Quiero que en esta semana Cuando Alguien te diga algo ¿Qué es lo que usualmente Nos hace reaccionar? Por ejemplo A mí Me hacía reaccionar Me prendía Me desquiciaba La gente Que llegaba tarde Pero oigan No era así como que Cinco minutos Dos horas después Yo decía No es posible No hombre Es que No sé Qué pasó Y me daba Tanto coraje Que tres días Andaba ahí Arrastrando el coraje Yo decía ¿Por qué me siento Tan mal señor? Tengo ganas De ahorcar a alguien No sé Ah ya me acordé Por ese bruto Que dos horas después ¿Cómo es posible? Me prendía Me desquiciaba La gente Que llegaba tarde Pero ¿saben qué? Todo mi enojo No ayudaba Que la gente Llegara temprano Por más No llegaban temprano Yo dije señor Me rindo Me rindo Ya no me voy a enojar Ya no voy a prenderme Ya no me voy a desquiciar El tiempo que ellos quieran Aquí yo voy a estar esperando En serio ¿Pero saben qué? ¿Saben qué? Increíble Esto me ayudó tanto Pero ¿sabes qué señor? Gracias por esto Porque si no hubiera sido por esto No me hubiera dado cuenta No me hubiera dado cuenta De qué maneras Puedo yo aprovechar el tiempo Y se me ha ido el tiempo En tantas tonterías Ya nunca más Voy a desperdiciar el tiempo El tiempo que tenga Lo voy a aprovechar El tiempo Por más Lo que tenga que esperar Y ahora Cuando tengo que esperar Mis amigos Nadie me hace perder el tiempo Mi teléfono Es como mi computadora Saco los libros Que tengo que leer Saco los mensajes Que tengo que preparar Saco los Mis amigos Se tardan dos horas Y yo estoy tan metido Que ni cuenta ¿A poco te tardaste tanto? Ok, está bien Qué bueno que ya llegaste Vamos a Ni en cuenta Ya ni cuenta Me doy De todo lo impuntuales Que son Porque yo estoy concentrado Y viendo Y aquello Ya no me hacen perder el tiempo Y cualquier cosa Que el camión Que Cualquier cosa Que la Cuota Que la Ahí donde Paga su cuota Las casetas Que hubo una manifestación Ya no me importa Lo que pase Yo ese momento Lo hago sagrado Y me pongo a hacer Mis cosas Nadie me quita el tiempo Nadie me va A hacer reaccionar Nadie tiene control De mí Yo puedo decirle A cada reacción Que venga Y me quiera hacer Distraerme Quiera desanimarme Quiera perderme Quiera hacer Lo que quiera hacerme Tú no vas a definir Cómo voy a ser Tú no vas a definir Cómo voy a reaccionar Yo soy Quien Dios dice Que soy Yo viviré Como Dios dice Que viva Nadie me va a mover De mi posición Que tengo ahora En Cristo Soy libre en Él Soy amado en Él Soy un hijo De Dios En Él Y cómo me ha ayudado No importa Lo que me esté pasando Este momento Es sagrado Para mí de modo que Si en la semana No sé Lo que a ti te prenda Lo que te enfurezca Lo que te saque De tus casillas Lo que te haga No amar A tus enemigos Lo que te haga No renunciar Y sí reaccionar Lo que sea Considéralo Yo sé que hay muchas cosas Son tantas Que tú sabes Ni por cuál Quiero que esa situación Cuando se presente Yo quiero que tú La veas de frente Respire sondo Ok Señor Ok Señor Vamos a hacerlo Si me piden Voy a dar Si me ofenden Voy a perdonar No sólo voy a perdonar Voy a ver cómo ayudar A esa persona Que me ofendió Cualquiera que sea Esa situación No voy a reaccionar Porque no soy igual Ya no soy igual Dios no reaccionó Ante mi pecado Dios no se asustó Con mi pecado Dios no me desechó Por mi pecado Aún en mi pecado Él vino hasta mí Y ahí en mi pecado Él se hizo pecado Él tomó mi pecado Él se volvió mi pecado Y siendo pecado Fue a la cruz Para morir por mí Cómo yo voy a reaccionar Con la gente De manera diferente Cuando Dios El mismo Dios No reaccionó Se rindió Por mí Dio todo Por mí Qué cara Puedo ponerle A Dios Mira cómo es Cuando Dios Ha sido tan bueno Tan perdonador Tan fiel Conmigo No tengo cara Para Es por eso Que después Ya digo Que no existe Dios Y el invento Como que no Vengo del mono Y que Dios Pero es que No tienes cara Cuando Dios Ha sido tan bueno Contigo Tan fiel Contigo Y tú y yo Reaccionando Con otros Como si Dios No hubiera enviado A su hijo Como si Dios Se hubiera olvidado De nosotros Y nos hubiera dejado A merced De nuestros pecados De modo que Ese es Tu tarea Para esta semana Y lo vas a hacer Con las personas Que están más cercanas A ti Con tu familia Con tus hijos Con Con tu suegra Todavía No No está todo Perdido Mis amigos Tu cuñado Tu cuñada Con la familia Esa tía Que cada vez Que te ve Te pregunta ¿Cuándo te vas a casar Hijo? Ya tienes 45 Y tú dices No puede ser Tía Ya me echas A perder el día Y ya Estás toda la semana Que no te aguantas Esta semana Vamos a enfrentar A quien nos hace reaccionar Y tú vas a decir ¿Sabes reacción? Tú ya no tienes Dominio sobre mí Tú ya no tienes Dominio sobre mí ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren cambiar su vida? Señor gracias Padre No sé por qué Me encanta buscarle Por todos lados Menos contigo Señor Hay que ser Porque no quiero Tratar conmigo Quiero seguir viviendo Así A mi manera Como yo quiera Pero finalmente Eso no me está funcionando Porque Cada vez que pasa eso Me descompongo Cada vez que me sucede aquello Ya me olvido de ti Cada vez que Por allá Me dicen esto Ya No creo Y no creo Porque realmente No vivo Cada día Este mensaje De modo que Para los que hoy Están Señor Viniendo a ti Para quienes Hoy están saliendo De cualquier reacción Que los ha Esclavizado Por años Para quienes Están renunciando Hoy A todo eso Que han Hecho Suyo Y que nadie No puede tocar Pero que finalmente Se han dado cuenta Que Que es tan Débil Y tan Vulnerable Para todos aquellos Que hemos salido De nosotros mismos Para correr a ti Te pido Señor Que tú nos A cada uno de ellos Encuéntralos Con tu misericordia Encuéntralos Con tu amor En nombre De Jesús Sé tu Señor Derribando Sé tu Señor Trayendo Cada uno De ellos Señor La infinita Misericordia La gloriosa Gracia De Dios En Cristo Jesús En el nombre De Jesús Espíritu de Dios Llena Sacia Sé tu Dios En cada uno De nosotros En el nombre De Cristo Jesús Amén ¿Pueden dar un aplauso Aquel Que no reaccionó Con nosotros Nosotros